¡Temporada del monofocal en la óptica Estela Hinchuk! Durante todo marzo te espera con descuentos de hasta el 50% en toda la línea de monofocales. Mirá, paramiopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. No te pierdas esta oportunidad única en la óptica Estela Hinchuk en sus 7 casas. 5 Montevideo y 2 en Punta del Este abiertas durante todo el año. Últimos minutos del programa, reflexiones finales. Gracias, Alfredo, a ver. En la santipa del pensamiento yo reivindico a Larrañaga como político constante. Frente a la política se desvaloriza tanto, un hombre que las encuestas le da muy mal, sigue traurando, sigue durando, y eso para mí me hace creer en la... Yo creo en la política como una actividad noble y los políticos también. Aunque no piensen nada de lo que yo pienso, ¿no? Pero me parece que es muy sano, entonces lo valoro. Bien, ¿Vero? Creo que voy a tener que poner algo más que esfuerzo para revertir la diferencia que hoy hay. No es la única encuesta cifra que lo da a unos 40 puntos de la calle POU. Y creo que aquí lo dijimos varias veces cuando hablamos de la campaña de Vivir Sin Miedo. Todos coincidimos en que era un acierto desde el punto de vista de haber tomado un tema y convertirlo, bueno, de algún modo en un emblema. Pero también hablamos de que no necesariamente eso se traducía en intención de voto. Creo que las últimas encuestas, hechas cerradas ya luego de haber presentado las firmas, incluso en el Parlamento Nacional, hablan de que no ha logrado capitalizar esa campaña en votos. Bien. Tal vez no para él, pero ¿qué tal para el Partido Nacional? Habrá que ver. Por este lado, Ale. Me parece que lo dijo al pasar, no tuvimos tiempo para desarrollarlo, pero algo que me parece muy interesante en cuanto a la estrategia. Dijo, en junio se elige Balotage. Balotage, sí. Porque él siente que su verdadero potencial electoral tiene que ver con que se ve a sí mismo mejor candidato que la calle Pou. Entonces él entiende que todos aquellos que procuran que el Frente Amplio pierda las elecciones, el mejor candidato para ganarle al candidato del Frente Amplio es él, así lo cree la mañana. Porque ahí entran en juego no solo quienes son los favoritos para quién, sino las resistencias que tienen los candidatos, que muchas veces puede ser casi igual o mayor al porcentaje de aprobación. Bueno, entonces vos decís, bueno, para alguien del medio que está inseguro, que no sabe, ¿qué le es más fácil votar? O a quién, por un tema está por ahí de piel o de lo que fuere, a este no puede. Entonces, bueno, ahí es donde aparece un Larrañá con menos resistencias que tal vez un senador la calle Pou, ¿no? En algunos sectores, por supuesto. ¿Qué piensas, Gracián? Que ese es un pensamiento para una élite muy reducida, lo que se llama el voto estratégico. Yo voto a fulano porque entonces después en el Balotage este genera menos resistencia que el otro y... Eso es un pensamiento muy racional, pero muy sofisticado y para pequeñas élites. Yo sí creo que el gran escollo que tiene Larrañaga dentro del Partido Nacional justamente es la pluralidad de candidatos y el hecho de que mientras el candidato que lidera la encuesta en realidad está al frente y es el único referente de una tendencia histórica dentro del Partido Nacional que es el herrerismo, hoy lacayismo, es el único candidato de ese sector que representa esa línea histórica. En cambio, la otra tendencia histórica que eran los blancos independientes en una época y después fue el wilsonismo, tiene varios candidatos. Por lo tanto, yo creo que justamente lo que señalaba Verónica de que él esté rezagado se debe más que nada a la dispersión de ese voto del ala wilsonista. En la medida en que, si lo logra, me imagino que va a ser el desafío que va a encarar, si él logra incolumnar a todo el wilsonismo o eso ocurre espontáneamente detrás de su candidatura, entonces esa competencia dentro del Partido Nacional va a ser más pareja y ahí sí, de resultado incierto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Y a ustedes en casa, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. Buen comienzo de semana.